Salve María, mi nombre es Padre Roberto Merizalde, soy colombiano, llevo ya 50 años peregrinando con mi Madre Celestial por 10 países de 3 continentes. Y es la primera vez que les hablo así, normalmente hablo vivo, en las circunstancias más increíbles con los indígenas, con los cultos, con los pobres, con los hospitales. Y hoy en día vengo hasta aquí a presentar esta novena en español. Va a ser en cuatro idiomas, en inglés, en portugués, en italiano y en español. Me toca a mí presentar el español. Nunca les hablé de la Virgen, de Fátima y su mensaje de esta manera. Solo les digo una cosa como llamada, como atención. Vamos a conocer, meditar, reflexionar y rezar a nuestro Señor de Fátima en estos nueve días preparatorios al 103 aniversario de la aparición de la Virgen. Nos esperamos. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!